¡Hey! ¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Si eres fan de WhatsApp estilo iPhone, este video es para ti, ya que te traigo no una, sino dos buenas noticias. Bueno, una es más buena que la otra, así que de una vez, ¡comenzamos! Pero antes, no olvides seguirme para estar al tanto de las novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Y bueno, vamos con la más corta, que al mismo tiempo también es la más alegre. Y es que Forward Mods ha comunicado que en pocos días va a salir la nueva versión que estará liberando para funcionar por vinculación. Pero que permitirá vincular con cualquier número o con cualquier dispositivo, que incluso ya haya sido baneado previamente, o que inclusive podrá registrar aquellos números que ni siquiera funcionan con el WhatsApp normal. Pero mientras tanto, mientras llega ese día, para los que vieron mi video anterior, saben que ya hay un método para poder vincular cualquier mod de WhatsApp. WhatsApp Plus, estilo iPhone, Ximod, Forward, MB, cualquier tipo de WhatsApp. El problema es que este método es nuevo, y la primera vez que lo haces puede que te parezca algo complicado. Pero hoy, luego de probar todos los mods de WhatsApp, te digo cuál es el WhatsApp estilo iPhone más estable, y al que además de que vincula sí o sí, no llega a tener ese nivel de lag que ocurre con otros mods de WhatsApp estilo iPhone. Podrás usar desde ahora mismo los íconos de iOS en su más reciente versión, ver mensajes borrados y muchas de sus funciones características de tu mods de WhatsApp favorito. Y tenerlo es muy fácil, solamente entramos a Google y escribimos José Matsu. Una vez que entramos, vamos a la parte de arriba donde dice Nuevo WhatsApp Forward 10.10, versión final. Vamos a ver una explicación textual, y también abajito están la última versión final de los principales desarrolladores de WhatsApp estilo iPhone. Tanto el Forward, el FM y el GB WhatsApp Forward final. En esta oportunidad, vamos a descargar la que es más compatible, la FM WhatsApp 10.10. Pero una vez que lo descargues y lo instales, aún no lo vamos a vincular. Bueno, aquí está el enlace para descargarlo desde MedioFire. Yo ya lo tenía descargado, así que no lo voy a volver a descargar. Pero eso sí, en la instalación solamente vamos a instalar. No tenemos que hacer nada más hasta ahí, porque luego vamos a tener que vincular según el método que les he explicado en mi video anterior. Así que en esta oportunidad voy a usar el método más loco para vincular y luego el método más seguro. Vamos a terminar la instalación. Y como también ya sabes, siempre las APK que te recomiendo son APKs que son seguras. Que incluso pasan por la verificación del Play Protect y no hay ningún problema. Ahora sí, una vez que termine esta instalación, vamos a empezar con el método más loco que te dije. Y que seguramente si ya viste mi video anterior, sabes cuál es. Una vez que damos todos los permisos, lo primero que tenemos que hacer es buscar entre los idiomas, no el español. Sino que vamos a buscar un idioma que recomiendan en algunos foros que el idioma holandés o neerlandés es el que suele tener más posibilidad de éxito para poder vincular. Si lo pones todo en holandés, no te preocupes, luego lo puedes restablecer. Vamos a los tres puntitos, escogemos la primera opción, nos sale el QR y para eso sacamos un segundo dispositivo para tomar la foto al QR. Y recuerda que tenemos que hacer toda esta vaina en menos de 14 segundos, como dice ahí, aunque está en holandés, pero ahí dice 14 segundos. Una vez que tomamos la foto, vamos a vincular. Yo personalmente no le tengo fe a este procedimiento, pero he visto que a muchos les ha funcionado. Así que ahí los dejo. Solamente lo hago porque es sencillo, pero si en caso no funciona, no te preocupes que si no funciona ahorita, vamos a proceder con el método de vinculación más seguro que hay y que hasta el momento siempre me funciona con todos los dispositivos. El detalle es que algunos WhatsApp son más estables que otros una vez que se vinculan a través de usar un subsistema. Y bueno, al menos este WhatsApp sí es estable. Luego de esperar buen rato, vamos a ver que no se vinculó, no se pudo iniciar sesión. Así que no pasa nada, ahorita mismo vamos a usar por el método de vinculación de subsistema. Para eso, entramos nuevamente a Josematsu y nos desplazamos hasta aquí donde dice cómo instalar el WhatsApp Plus o cualquier otro WhatsApp con un nuevo método seguro. Una vez que entras, vamos a ver una explicación textual y solamente vamos a bajar hasta descargar en el botón rojito de aquí abajo el Vemos. Una vez que lo descargues, lo vamos a instalar. Y no te preocupes, no te voy a hacer perder el tiempo explicándote otra vez cómo se instala porque para eso ya está el video anterior. Es más, te dejo un enlace en el primer comentario. Ejecutamos el Vemos y se va a cargar el subsistema de Windows 7, que como sabemos es un subsistema que no tiene ninguna aplicación, está completamente vacío, no pesa nada, no tiene nada. Así que ahora vamos a agregar el WhatsApp estilo iPhone. Ya lo agregué, eso también lo explico en mi video anterior, cómo se instala el Vemos y cómo se agregan las aplicaciones. Una vez que entramos al WhatsApp estilo iPhone, vamos a aceptar y continuar y vamos a llevar todos los pasos normales como si fuéramos a vincular. Vamos a vincular con un dispositivo adicional, me va a salir el QR y para eso saco un celular para tomar la foto, ahora sí. Y una vez que ya tomé la foto a mi WhatsApp estilo iPhone desde el subsistema de Android 7, voy a regresar a mi WhatsApp normal. Entonces entro a mi WhatsApp, me pasé un poco, entro a mi WhatsApp normal y ahora sí voy a los tres puntitos y dispositivos vinculados. Me metí a otro lado, dedos de adulto. Bueno, entro a dispositivos vinculados y escojo vincular, activo la verificación y simplemente escaneo. En esta oportunidad, ya que estoy escaneando para un WhatsApp estilo iPhone, pero que está en Android 7, va a cargar y va a vincular sí o sí. Es la ventaja que tenemos a través de este método. Ahora, una vez que ya está reconocido, regreso y espero que se carguen los chats en mi WhatsApp estilo iPhone, que está en Android 7. Y listo, eso sería todo. Ahora, yo sé que a muchos no les agrada tener que usar un subsistema para poder usar WhatsApp Plus o WhatsApp estilo iPhone. Igual, ya está por salir la nueva versión de Fowat, que al menos nos está garantizando que va a permitir vincularse como lo hacíamos hace un par de meses. Y que funcionará con todos los dispositivos sin tener que estar vinculándose a través de un subsistema. Y si bien es cierto que de esta forma sí o sí tenemos nuestro Mods de WhatsApp favorito, sé que algunos usuarios han reportado que el subsistema de Mods a veces se les cuelga y hay que volver a entrar ya que no existe una buena compatibilidad, sobre todo con el Android 12. O algunos no saben cómo optimizar su configuración, ya que está en chino. Entonces, si quieres usar WhatsApp Plus o estilo iPhone, tenemos al final dos caminos. Uno es el de esperar a que salga una nueva versión y que sea como antes de que empiecen los baneos, lo cual la verdad es algo incierto. Y lo otro es encontrar un buen emulador de Android 7, que sea el más ligero, estable y además fácil de usar. Bueno, al menos ahí están estos dos caminos. Y si quieres estar al tanto de las últimas actualizaciones, no olvides suscribirte. Que te vaya bonito. Bye.